Pues gracias por la bienvenida, es un partido de fútbol indoor entre México y Estados Unidos con jugadores exprofesionales, jugadores reconocidos con una gran trayectoria en clubes a nivel de selección nacional un partido que por primera vez se realiza en Chicago, en el cual pues vienen, insisto, jugadores de mucha calidad, de talento esperando que la gente aquí en Chicago se divierte y nos acompañe desde luego está el matador Luis Hernández, Ramón Ramírez, Daniel Osorno, Lupillo Castañeda y su servidor Isabel así esperando hacer un buen partidito y que la gente recuerde viejos tiempos de estos grandes jugadores Sí, es un partido pues atractivo siempre que causa expectación de enfrentar al país vecino, a Estados Unidos hay una gran rivalidad a través de los años y que no se acaba, perdura de repente las elecciones actuales se siguen encontrando en torneos importantes y los de nuestra generación pues también todavía tenemos ese pique y esas ganas de jugar, de divertirnos y de eso se trata finalmente, de reencontrarnos, de platicar, de saludarnos y que la gente pues vea buen fútbol, buenas jugadas pues creo que es natural, es normal, el cariño, el fútbol es el deporte más popular y me parece que se ha dejado sembrado una semilla de hace muchos años en el aficionado y que es el que sigue viendo cuando venimos a nosotros como jugadores y que van dejándole la herencia a los hijos, de que apoyen a México, de que apoyen a sus equipos a Monterrey, a Tigres, a Chivas, a Azul, al que le vayan, a Pumas y que es un amor que no se acaba y nosotros pues siempre agradecemos mucho esa participación de la afición, que nos sigan viendo, apoyando y que hacen sobre todo que sus hijos pues también conozcan un poco la historia del fútbol que no es, que el fútbol no tiene 10 o 11 años que empezó en México sino que sepan que han habido grandes jugadores que han forjado la historia de clubes y de selección nacional o Oribe Peralta, me parece que sobre todo hablando de los ofensivos es el que ha dado la cara por México, un jugador con mucho temperamento que lucha, que pelea cada pelota, que tiene mucha hambre de triunfo y yo le deseo que le vaya en el Mundial, seguramente va a llegar si no le afecta alguna lesión, será un jugador muy importante para México en su participación en Brasil pues es bueno por el impulso anímico que la inyección que te genera tanto al grupo como a Miguel, en seguir viendo jugadores en confirmar quienes tienen personalidad y talento para el esquema, para lo que él busca la realidad es que Corea es una selección muy débil, traía a muchos jóvenes, tuvo hace 3 días no se demerita desde luego el triunfo de México pero no es un parámetro que nos indique si va a andar bien o no México en el Mundial me parece que vienen rivales más importantes en la gira que van a tener después de marzo, abril, en junio, previo a llegar a Brasil donde quizá hayas enfrentado a selecciones también mundialistas y veamos algo de lo que puede ser en la justa pero siempre ganar es importante, es importante por lo que te genera el ambiente del grupo, la confianza pero no sé, me gustaría ver algo más real cuando se enfrentan a Portugal, Ecuador, Colombia selecciones más fuertes veo complicado que pasen la primera ronda si ganan me parece que tienen un 70-80% si ganan a Camerún el primer partido en caso de no hacerlo creo que ya no pasará el primer partido es crucial para todas las elecciones es lo que te hace que llegues más relajado o más presionado en caso de un resultado adverso pero creo que si Miguel prepara bien a los jugadores si llegan en buen momento, sobre todo tanto los que actúan en México como en Europa y se conforma un buen grupo va a haber muchas posibilidades de que por lo menos peleen el quinto partido